Siento en el pecho que estás contento porque se vuelve nuevamente corazón con su perfume, con sus caricias para embriagarnos con su pasión, un beso tierno, ansiosamente, ardientemente en esa boca dejaré Cantemos corazón, muy pronto volverás a nuestro lado como ayer Cantemos porque esta noche nuevamente he de tenerla frente a frente porque otra vez ha de ser mía Cantemos por esa gloria de regreso por su caricias, por sus besos Porque la quiero, corazón, nunca más Se aparta de nuestra vida Ya lo verás Nunca, nunca más Su boca roja, como una llama, ha de prenderse nuevamente como ayer Cantemos corazón Cantemos corazón, ya no se alejará De nuestro lado, nunca más Cantemos Por esa gloria de regreso Por sus caricias, por su beso Porque la quiero, corazón, nunca más Porque la quiero, corazón, nunca más Si aparta de nuestra vida Ya lo verás Nunca, nunca más Si aparta de nuestro momento No, nunca más